Y salto de duro, no te quite ahora, que no son piezas, mueve la cabeza Y salto de duro, soy yo del duro, me pare no fría a mi un lado, ni que en paz y caperato Quiero que te sigo de duro, soy yo del duro, me pare no fría a mi un lado, ni que en paz y caperato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!